Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar un poquito más acerca de vacunas contra COVID-19 y específicamente, como prometí en videos anteriores, acerca de vacunas hechas en Latinoamérica. Y por supuesto, vamos a empezar con la vacuna que está trabajando justamente México, que es la vacuna Patria. Ahora, esta vacuna fue anunciada hace tiempo y justamente estaba previsto que fuera aprobada en diciembre del 2021. En efecto, hasta este momento no ha sido aprobada y de hecho apenas está iniciando o ya está en proceso su estudio fase 2, que si recordamos el proceso en el cual nosotros necesitamos que una vacuna sea evaluada antes de ser aprobada, es primero pasar por fase 1, en la cual se le da la vacuna a muy poquitas personas, usualmente personas sanas, para ver la respuesta que tienen y determinar principalmente si es segura. El estudio fase 2 se le da a un poco más personas, se determina otra vez seguridad, pero ahora se determina eficacia. La fase 2 está enfocada en eficacia, a ver que realmente la vacuna esté generando protección para las personas. Después tendríamos un fase 3, que son muchas más personas para evaluar seguridad y para evaluar eficacia. Una vez que pasa la fase 3, entonces se aprueba justamente la vacuna y se empieza a usar de manera popular, de manera global en muchos sitios. Por la pandemia, algunas de las vacunas han pasado directamente de fase 2 hasta la aprobación sanitaria. Esto es importante mencionar porque justamente en situaciones de emergencia, cuando tenemos una enfermedad que está matando muchas personas, se puede acelerar este proceso y si se considera que los resultados son suficientemente buenos, entonces directamente se pasa a la comercialización. La razón por la que lo menciono es que justamente el plan de investigación de la vacuna patria hasta este momento es que cuando termine el estudio fase 2, directamente se apruebe, no llegue a fase 3 y se empieza a utilizar, por supuesto, en México como refuerzo, es decir, no como vacunación primaria, porque en teoría grandes partes de la población ya estamos vacunados. Sin embargo, que sí se puede estar usando como refuerzo o incluso como vacunación anual, si es que más adelante vemos que se requiriera, especialmente en poblaciones de alto riesgo, el estar dando estos refuerzos anuales. Además de esto, si logramos generar una vacuna que sea segura, que sea efectiva y que la podamos hacer más barata, porque por supuesto no cuesta lo mismo hacer algo en México que hacer algo en Europa o en Estados Unidos, por supuesto, que vaya a otros países latinoamericanos y que la puedan usar de manera similar. Un poco como lo que ha estado trabajando Cuba con la propia vacuna que han estado desarrollando y que puedo hablar más adelante si les interesa. Déjenme en los comentarios si quieren que hable también de la vacuna cubana o alguna otra vacuna que estén haciendo en nuestra región, es decir, en Latinoamérica. ¿De dónde viene justamente esta vacuna? Básicamente es un proyecto que está lidereando Conacyt, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en México y está trabajando junto con Mount Sinai, que es una institución de medicina e investigación de Estados Unidos. Ellos eran los dueños del vector, que ahorita vamos a ver, y a través de Conacyt se lo están dando, se lo están donando, licenciando, sería la palabra más específica, a una compañía mexicana llamada Abimex. Ahora, Conacyt, esto es importante porque Abimex es una compañía, de nuevo, mexicana, en la página de Abimex dicen 100% mexicana, lo cual no es malo, tampoco es bueno, simplemente es una compañía que es dueña completamente por mexicanos, lo cual sabemos al gobierno actual eso es algo que les gusta. Y por supuesto, esta compañía se dedica a la manufactura de productos biológicos, vacunas, tratamientos y demás. Ahí el único problema o el único tema es Abimex es una compañía veterinaria, no es una compañía biomédica. Esto es importante porque entonces tienen experiencia, claramente han estado trabajando en desarrollar una gran cantidad de productos. Sin embargo, su área de especialización justamente son los animales. Con seres humanos no tienen mucha experiencia. Esto es un poquito ya sabido porque sabemos que en México no hay demasiadas compañías biotecnológicas importantes, si es que hay alguna. Y entonces no tenemos un poquito de dónde agarrarnos para decir, mira, esta empresa con mucha experiencia biotecnológica mexicana puede hacerlo. Entonces, bueno, Conacyt está trabajando con Abimex, que Abimex son los que están generando tal cual la parte científica de la vacuna. Importante también mencionar que a pesar de que son una compañía veterinaria, estuvieron trabajando un poco en desarrollar vacunas para la influencia pandémica que tuvimos en 2009. Porque como recordarán, esta no es la primera pandemia de este siglo. En 2009 tuvimos la famosa influenza AH1N1. Fue una pandemia mucho más pequeña, solo duró un par de meses, no hubo para nada el número de muertos. Pero bueno, en esa pandemia también estuvieron trabajando con el gobierno mexicano en esa época con otra administración para desarrollar una vacuna. Entonces, la administración actual dijo, bueno, esta es una empresa, de nuevo 100% mexicana, que tiene algo de experiencia, voy a trabajar con ellos. Ahora, ¿cómo es este proceso? Básicamente en marzo de 2020 empieza a trabajarse la parte técnica, la parte científica. Lo que está tratando de hacer Abimex, de nuevo con ayuda de Mount Sinai en Estados Unidos, es tomar un paramixovirus, es decir, un virus de una familia muy específica que causa la enfermedad de Newcastle. La enfermedad de Newcastle no le afecta a los seres humanos, afecta más bien a aves. Entonces, de nuevo, Abimex tiene mucha experiencia con ese tipo de vacunas y ese tipo de virus. Este paramixovirus, este virus de Newcastle, justamente está siendo modificado genéticamente para introducirle el material genético, el coronavirus, y más adelante aplicárselo a animales en el estudio preclínico antes de pasar a seres humanos. Luego, el estudio fase 1 y finalmente el estudio fase 2 para hacer, si todo sale bien, comercializada. Entonces, en marzo de 2020 se inicia justamente este proceso. Ya se tenía este virus al cual le podían montar material genético de otros virus, de nuevo generando vacunas contra animales o más bien que favorecían o que generan inmunidad en los animales. La idea es, bueno, usemos este virus de Newcastle para ver si logramos generar inmunidad en seres humanos y generar el coronavirus. A esto de, yo tengo ya una técnica con lo cual puedo montar antígenos y ver si despierta una respuesta inmune, se le llama plataforma. Entonces, eso acelera la manera en la cual yo puedo hacer una vacuna. Por poner un ejemplo, y ya lo vimos en el video de vacunas de ARN y cómo funciona, que les dejo en la parte de arriba. La estructura o la plataforma de ARN es, literal, tomar ARN en una capa de lípidos, se le inyecta a la persona. Ese ARN produce el antígeno de superficie o de la proteína Spike, más bien del coronavirus, y con eso se despierta esa respuesta inmunológica. De la misma manera, una plataforma bastante conocida que también la hemos platicado es el adenovirus. Tener un adenovirus, que es otro tipo de virus, le metemos el ADN o el ARN, en específico para esta infección, de el patógeno, en este caso SARS-CoV-2, que nosotros queremos atacar y entonces lo inyectamos a las personas. Las plataformas tienen la gran ventaja de que, como funcionan de manera muy similar, pueden tener métodos de aprobación mucho más rápidos, porque tenemos muchas vacunas, por ejemplo, de adenovirus, que ya se han aplicado a la población y la seguridad es básicamente la misma. Ahí el único tema es, de pronto pueden aparecer eficacias diferentes dependiendo cómo se ajusten esos adenovirus. Con toda esta historia, los paramixovirus no se han utilizado de manera tan extendida para vacunación en humanos y eso hace que tardemos más tiempo, porque estamos usando una plataforma nueva, que en seres humanos no estamos seguros cómo está funcionando y entonces se tienen que ser un poco más cuidadosos con seguridad, con eficacia y con la manera en la cual los humanos responden a la inyección de este paramixovirus, que aunque podemos estar expuestos, usualmente no nos causa enfermedad. En la página de este proyecto, que les voy a dejar en la descripción del video, se comentaba que en abril se iban a comenzar los estudios fase X, fase 1 y luego fase 2, y que de ahí se esperaba, como mencionaba, aprobar justamente a finales del año pasado, diciembre 2021. Ya se generó y ya pasaron el estudio fase 1, no pude encontrar una publicación de los resultados. Esto no es algo extraño. Muchas veces no se publican los resultados de fase 1, son los de fase 2 los que ya se publican y puedo revisar de manera más minuciosa. Justamente, en este momento se está corriendo el estudio fase 2. También les voy a dejar en la descripción del video para que se metan a esa página. Esto es muy interesante porque de hecho están pidiendo voluntarios para participar en el ensayo clínico. ¿Quién tiene que participar o quién puede participar? Personas de más de 18 años, entonces tienen que ser ya adultos. Además de esto, necesitan vivir en Ciudad de México. Como podrán ver, y empezamos a ver un poquito las limitaciones, no tenemos como la infraestructura para recibir voluntarios de todos lados. Esta compañía trabaja en Ciudad de México y entonces aquí es donde está reclutando a los miembros para la investigación. Además, necesitan tener ya un esquema completo de vacunación, es decir, haber recibido las dosis que sean el esquema completo de una vacuna para COVID-19. Por lo tanto, este estudio va a salir como si la vacuna patria funciona o no funciona, como refuerzo para las demás vacunas que existen en el mercado. Más adelante, seguramente buscarán expandir esta indicación a personas que no están vacunadas o algunas otras poblaciones. Vemos aquí que no se incluyen niños, por supuesto, no se incluyen embarazadas, mujeres lactantes. Todos están eliminados, es decir, no pueden entrar a este estudio clínico y necesitaremos información más adelante para ver cómo funciona en esas poblaciones particulares. Además, por supuesto, se está buscando personas que estén sanas o al menos que tengan una enfermedad crónica controlada por los últimos tres meses. Como es refuerzo, necesitamos que ya se tenga toda la inmunidad que nos puede dar ese esquema de vacunación previo. Necesitamos haber cumplido nuestro esquema de vacunación cuatro meses antes. Si es muy poquito el tiempo, no podemos incluirnos en este estudio. Hay algunas otras cosas que solicitan para unirse. De nuevo, en la descripción del video van a poder meterse para ver qué se necesita. El objetivo es llegar a 400 pacientes. Aquí vemos una segunda limitación. 400 pacientes para un estudio fase 2 no necesariamente es malo, especialmente hablando de un refuerzo a vacunas y esquemas completos, que son los que ofrecen la mayor protección. Sin embargo, los estudios fase 2 de algunas de las vacunas que ya están aprobadas en la actualidad tenían miles de pacientes, 2 mil, 4 mil, etcétera, etcétera. Eso nos puede llevar a que los resultados, de nuevo, no necesariamente sean mejores, simplemente que sean un poco más robustos en el sentido de que nos pueden mostrar, especialmente en el tema de seguridad, un poco más eventos adversos, porque evidentemente en cualquier estudio nosotros encontramos algunos eventos adversos, pero conforme se va aplicando a población mayor y mayor y mayor, al estar expuesto a diferentes mutaciones, perfiles genéticos, hábitos alimenticios, regiones geográficas, van apareciendo nuevos temas de seguridad. Eso es algo natural que hemos visto con no solamente las vacunas, cualquier medicamento que existe en el mundo. El hecho de que para un fase 2 vayan a usar 400 personas y luego se vaya a probar la vacuna, de nuevo, no es malo, pero sí nos puede dejar un poquito con menos información de la que sería ideal tener para este tipo de aprobaciones y este tipo de vacunas. Ahora, además de este trabajo que ha estado haciendo Avimex, se han ido sumando otras instituciones dentro de México. Entonces, el IMSS, que es el Instituto Mexicano del Seguro Social, el INER, que es el Instituto Nacional de Enfraigas Respiratorias, y por supuesto también la UNAM, han estado participando ya activamente con Avimex para ayudar a desarrollar esta vacuna particular a través del reclutamiento de personas, a través de pruebas inmunológicas, de pruebas de sangre, etcétera, etcétera. De nuevo, Avimex a lo mejor no tiene tanta experiencia tomando y analizando muestras humanas. Entonces, el tener al IMSS, el tener al INER y a la UNAM, por supuesto, es una gran ayuda para tratar de sacar esta vacuna adelante. Si todo sale bien, tendremos pronto una vacuna mexicana que será eficaz, al menos como refuerzo para un esquema de dosificación completo para las dosis actualmente existentes. Y por supuesto, siendo un poco optimistas, tendremos ya un camino por el cual la industria biofarmacéutica o biológica mexicana puede ir avanzando y recuperándose, porque realmente en el pasado había muchas vacunas que se producían aquí en México y se fue abandonando esta industria con el paso de los años debido, en general, a la poca inversión que los gobiernos, absolutamente todos, en todos los años hasta este año en el que estamos actualmente, la poca inversión que han tenido en ciencia y en desarrollo de este tipo de estrategias. De la misma manera, es bueno ver cómo vamos colaborando entre todas las instituciones de investigación en México y ojalá esto solamente se fortalezca y sea el inicio de muchas colaboraciones que se hagan a futuro. Ahora, mis comentarios o mis opiniones finales, como estoy diciendo, estoy optimista, estoy esperanzado de que esto salga muy bien. Evidentemente, cuando tú lees lo que se está haciendo, es muy claro por qué México no podía producir vacunas de manera veloz. Y nosotros estamos, de lo que optimista que teníamos de aprobarla en diciembre del 2021, estamos atrasados. Es posible que nunca se apruebe y que nunca se genere, ya sea que en el estudio no salgan resultados de eficacia o que simplemente no se acabe de dar la inversión y digan, bueno, pues ya mejor vamos a comprar vacunas de otros lados. De nuevo, eso sería trágico y sería terrible. Me parece muy bueno que tratemos de ver nuestra propia vacuna. Creo que nos está mostrando lo débil que es nuestra industria científica, no por los científicos, los científicos que hay en México son muy buenos, pero no la falta de inversión, de comunicación y la falta de interés que ha habido por mucho, mucho tiempo en general en la ciencia mexicana y por supuesto también latinoamericana. Será muy interesante, ya que tengo los resultados de esta vacuna patria, aquí se los voy a compartir y las voy a, como hablamos de otras vacunas y les voy a decir qué fue lo que encontraron y cómo es que esta vacuna está funcionando y con esa evidencia, cuál es la esperanza que tenemos a futuro con esta vacuna. Con esto termina el video del día de hoy. Como siempre, les voy a dejar en la descripción del video las referencias, algunos otros artículos para que puedan leerlos, la página de Avimex, la página del Conacyt, en la que piden que se registren voluntarios. Sería muy bueno que se registran y llegáramos rápidamente a los 400 que necesitan. Yo desafortunadamente no puedo participar por que me acabo de vacunar y es el refuerzo, entonces yo ya estaría más allá del proyecto en este momento. Pero bueno, sería muy bueno que nos ofreciéramos, que fuéramos, que nos vacunaran y que viéramos qué es lo que está sucediendo. Como algunas de las otras cosas que te dan cuando participas es que te hacen todas las pruebas gratis, electrocardiograma, estudios de sangre, te están haciendo PCRs justo para determinar si te infectas o no te infectas, etcétera, etcétera. Me parece que también dan un apoyo económico. De nuevo, lo podrán checar en la descripción del video. Tratemos de apoyar justamente que se hagan este tipo de proyectos y este tipo de investigaciones en nuestro país. Con eso, ahora sí, terminamos. Quiero, antes de irme, agradecer a algunas de las personas que nos permiten hacer este tipo de investigaciones y compartirlas con todos ustedes. Y este video en particular, dedicárselo a Yami Pascasio, Jorge Sebeltrán, Zenaida Zuluaga, Fernando FR, David Semayo, Doctor Fermín Valenzuela, Malinche Carrasco, Matías Hernández, Glees53, Moni Leij, Carlos Luis, Mariana Martínez, Carlos Ramírez, Cindy Maña Bobadilla, Gustavo Francioli, Alejandro Pardo, Doctor Mineralín, Gilberto Argüeta, Javier Mejía, Hernán Gustavo, Sandy Oliva, Enrique Segarra y Doctora Susana Vidal. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Gracias por ver hasta este punto el video y como siempre, ayudanos a cambiar el mundo, compartan la información. Quería comentarles también que ya tenemos activada nuestra clínica en línea, Clínica Cares. Nos pueden encontrar en clinicacares.com.mx para agendar alguna consulta, principalmente atendemos los temas de salud de la mujer y también, por supuesto, consulta general. Si tienen alguna duda, alguna consulta, aquí en clinicacares.com.mx nos pueden encontrar. Gracias. 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 Gracias.